A esta hora presentamos a Juan Balistreri, trayendo a la memoria espiritual palabras dichas con sentido eterno. En esta ocasión bajo el tema, Sin destinatarios no hay evangelio, parte 6. ¿Por qué creemos y creo que a partir de estos días, y lo pido para mí, que esta palabra sobre la importancia de los que oyen y de los que oímos, es determinante para que estos esfuerzos no sean en vano? El apóstol Pablo no se consideraba mal predicador, pero él pedía de que aquella labor que se había hecho apostólica no fuera en vano. ¿Qué significa en vano? Que no hay un resultado de lo que hacemos. Nos encontramos con pastores, líderes en todo el mundo, que tienen la sensación después de 20 años, que nunca tuvieron los resultados que deseaban o que el Señor mismo les encomendó. Y yo creo que esa es una sensación a la que todos nosotros debemos de tratar en nuestra vida, pero no para sentirnos mal, sino para activarnos. Cuando las personas tienen las preguntas correctas, Dios está comprometido a responderlas. Entonces, las preguntas correctas siempre tendrán una respuesta de Dios. Entonces, si usted hace 20 años que se está haciendo una pregunta y nadie se la responde, es porque la pregunta no está bien hecha. Todas las preguntas que están hechas en la Biblia están respondidas, si están bien hechas. Entonces, usted no se puede pasar la vida haciendo hacer una pregunta que nadie en 20 años se la pudo contestar. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿es importante las personas que recibimos el Evangelio? ¿Es determinante o no atender el recipiente? La palabra debe de caer en un recipiente, dije un recipiente. Por eso, a ese recipiente, ¿cómo se le llama en el nuevo pacto? La casa de Dios, se le llama la iglesia, no las iglesias, la iglesia. Quiero que note que todas estas palabras son en singular, son, es la casa de Dios, es la iglesia, es la familia de Dios, es el cuerpo de Cristo. Entonces, la idea de romper esto de la interpretación privada, es que no podemos hacer nosotros y cada uno de nosotros, nuestra propia interpretación de algo que es más grande que yo. A veces que hay gente que dice, a mí hay cosas que no me entran en la cabeza. ¿Cuánto han oído eso? Es que hay cosas que no están pensadas para que entren en tu cabeza. Las cosas trascendentes en tu vida no entrarán en tu cabeza, pero sí entrarán en un cuerpo, sí entrarán en una familia, sí entrarán en la iglesia. Porque Dios no está comprometido a revelarte a ti todas las cosas, sino que lo hará en un cuerpo. La pregunta es, ¿qué participación yo tengo personal e individual para que esa revelación que Dios nos quiere dar y esto por su Espíritu a la iglesia nos haga a todos participantes? Allí hay un alto contenido humano si se quiere. Yo no voy a decir no estoy de acuerdo, creo que vamos emigrando en el pensamiento. Yo creo que uno de los pensamientos más dañinos, por causa de cómo entendemos nosotros, yo no creo que los hombres que hablaron del espíritu, del alma y del cuerpo, como Watman Nee, estuvieran equivocados. Creo que los recipientes no terminan en una era de entender absolutamente lo que se quiere plasmar. Entonces, cuando usted comienza con un vocabulario como esto, el hombre es espíritu, tiene un alma y habita un cuerpo, esto lo dijo Watman Nee hace muchísimos años atrás y todos coincidimos de que esa verdad trajo un posicionamiento que nos ayudó a comprender. Ahora, cuando a esa verdad usted la comienza a hacer tan, pero tan complicada, yo puedo agarrar un pizarrón aquí o un PowerPoint y dividirte el espíritu del alma y el cuerpo con un dibujo al fin, a fin de que se entienda algo. Pero si yo hiciera esa misma práctica en una persona, no tendría un pizarrón, tendría un velorio. Porque si usted divide el espíritu del alma o del cuerpo, usted lo que tiene es un muerto. Entonces, los seres, anote este principio porque este es poderosísimo. Somos especialistas en complicarlo todo. Y las personas complicadas nunca viven feliz. Por más que le hable del gozo del Señor y que salten en una reunión, es hasta que termina la reunión. Se va a la casa y se terminó la alegría. Son felices mientras que duró el baile en el casamiento y el baile en la fiesta de 15. Porque la felicidad se encuentra cuando podemos descomplicar la vida. Y si uno va a hablar del espíritu, del alma y del cuerpo, no es para complicarle la vida a usted. Si le vamos a hablar del evangelio del reino, no es para que usted diga, uh, uno más. No, la verdad del evangelio consiste en hacerle a la gente la vida menos complicada. Ya el evangelio de por sí es sofisticado. El evangelio no es algo que nada, no, bueno, yo oro media hora por día. Usted con media hora por día no es un especialista en nada. Y menos en ser un hijo de Dios que manifiesta el reino. El evangelio es sofisticado. Este televisor que usted tiene aquí es sofisticado. Y si usted viviera 40 años más, sería más sofisticado que hoy. Pero sabe una cosa, las cosas mientras que son más sofisticadas, el hombre se ha encargado de hacer lo que sea más sencillo de usar. Usted para llevarse un televisor de esto a su casa, no necesita saber cómo funciona un televisor. Lo único que tiene que saber, un botoncito mágico que se llama power, lo prende y enciende. O sea, lo sofisticado no significa complicado. Y el evangelio es altamente sofisticado, que con el paso de la madurez y del crecimiento, lo entenderemos cada vez más cómo funciona. Pero para que se encienda y se revele a su vida, es fácil, es por fe, es derribar argumentos complejos que no son de Dios, pero funciona. Eso fue lo que la mujer hizo cuando dijo, yo sé que yo no entiendo nada de Jesús. Entonces la mujer dijo, yo no necesito saber todo de este hombre, si tan solamente lo toco. En cambio los judíos se pasaron tres años estudiándolo. ¿Será? ¿No será? ¿Será? ¿No será? Iban de noche, ¿será o no será? ¿Este será? ¿Cumple la profecía o no cumple la profecía? Nunca lo pudieron ver, nunca pudieron disfrutar al Cristo que tenían adelante. Vino una mujer que tenía una tecnología más de avanzada, funcionaba en el sistema Touch y dijo, si solamente lo tocará. ¿Por qué? Porque ella se dio cuenta que Jesús era un asunto misterioso, que Jesús es un asunto sofisticado, pero al solo tocarlo, algo se revela, algo se imparte. Entonces el evangelio es sofisticado, pero a la vez se activa. Mire, Isaías dice que el más torpe caminará por él. Claro, pero a medida que tú no, uff, a medida que vas tocando esto, tú no necesitas entenderlo todo, pero lo puedes encender hoy. Por eso la fe es traer al Dios sofisticado al ya de tu vida. Ahora bien, ¿por qué nosotros complicamos todo? Mientras que el evangelio sea más personal, más individual, mientras que la iglesia caiga en la tentación del síndrome de Goliath. ¿Cuál era el síndrome de Goliath? Traedme a uno de vosotros. ¿Por qué no dijo vengan todos que yo soy grandote y me las voy a ver con todos? Entonces, ¿por qué la iglesia ve como gigantes las situaciones a transformar? Por la complejidad de las teologías y de los sofismos humanos. Traedme a uno, dijo Goliath. Ese es el típico grito de los enemigos del propósito. Traedme a uno. Entonces, mientras que usted exista como una persona individual, aislada, cuando se detecta eso, Entonces, ¿qué sucede? Sucede que usted tiene la capacidad de entender el principio de David, no la doctrina de David, ni la ley de David. Un principio. David no dijo y ahora te la vas a ver conmigo. No, él dijo, ¿quién es este que se atreve a desafiar a los ejércitos, a la hueste del Dios viviente? Él actuó como persona, pero él se identificó con algo mayor a él. Entonces, Dios tenía que apoyar a David en el sentido personal, pero el beneficio fue nacional. Esa es la idea del Evangelio. Que nuestras decisiones particulares, no privadas, a mí me gusta decir particular, porque lo particular es ver su lo privado. Lo privado es usted, lo particular a usted lo hace parte de algo más grande. Y los hijos de Dios fuimos llamados a ser parte de algo mayor. Por eso somos edificados. ¿Por qué se cree que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros pican? Porque edificar es el arte de tomar un sinfín de cosas individuales y convertirlos en un uno. Este edificio un día fue un sinfín y un sinnúmero de cosas imposibles de anotar hoy con la mente de lo que esto es. Esto fue un día un camión lleno de hierro. Esto fue un día un camión lleno de ladrillos. Un día este auditorio fue un camión lleno de cemento o de hormigón. Todo eso hubo alguien que tuvo la tecnología, tuvo la capacidad y el entendimiento, porque para eso viene el fundamento apostólico y profético. Para tomar a los unos amontonados en los auditorios y en el mundo y edificarlos en un edificio, porque la iglesia no es usted yendo a un lugar, es usted sumándose a un uno mayor que usted mismo. Ah, pero nosotros hemos aprendido que no hay palabras inocentes, no hay imágenes inocentes. Pues nosotros si no es complicado, la tengo que complicar. Y si no sé la respuesta, tiene que ser un demonio. Cuando usted escucha a los apóstoles que tienen esta plataforma de hablar de las exageraciones que tenemos, de nuestro posicionamiento mental en el antiguo pacto, palabras y expresiones, eso produce imágenes. Usted quiere hablar de la parábola del sembrador, tiene que pasarse 45 minutos explicando lo que es una semilla. ¿Para qué quiere la parábola? Si cuando voy a explicar la parábola, usted ya se olvidó del punto número uno de lo que es la semilla. Ah, pero la gente feliz. ¿Cómo estuvo la reunión? Bárbaro, lloramos todos. Ahora, ¿cuál es el punto de este mensaje? Encontrar patrones que nos ayuden a tener una revelación total y plena de Cristo en todos los santos. Ese es el punto en el que yo veo mi énfasis y participación entre ustedes. Y no porque yo lo sepa, porque no serviría. O sea, vine a decirle que si usted se pone difícil ahí, no, no quiero. Usted afecta mi vida y yo quiero que acá las cosas queden claras en los próximos días. ¿Por qué Pedro no tomó la ofrenda de Ananía y Zafira? Porque la acción de un uno afecta a todos. Ah, pero si a usted dice, a mí me da lo mismo que las personas hagan lo que quieran. Bueno, si a usted le da lo mismo, está bien, pero entonces no digamos que habitamos un cuerpo. Entonces no digamos que somos una iglesia. Entonces no digamos que somos una familia. Tenemos que decir lo que tenemos que decir. Somos un montón de personas unidas por un auditorio. Que las estadísticas dicen que cuando los auditorios se mueven, En más de 15 cuadras de donde están, se pierde el 25% de la gente que asistía. Oh, hermano, qué iglesia que tenemos, ¿no? Yo estoy orando que el pastor abra una iglesia cerca de mi casa porque se me hace muy lejos ir. Oh, qué visión apostólica tremenda. Abrimos una iglesia para solucionar un problema de domicilio. Vamos a ponernos de acuerdo en cosas sencillas para crear un espíritu. Esto que usted tenga un negocio que le dé pérdida. La iglesia no es algo que usted lo puede crear con un auditorio. Ese es el concepto que se tiene. Me abrí, abrimos una iglesia allá. Hay gente, todavía no, pero ya la abrimos. No, 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 no. No, no porque eso no es que daña mi teología cerca de la iglesia. Daña la revelación de una generación. Entonces, la iglesia como concepto corporativo destinataria de lo que Dios va a ver, va a hacer es que camine bajo patrones de revelación. No se trata de encontrar un versículo, sino patrones bíblicos de revelación. Hechos 2.42, usted encuentra allí un patrón, no encuentra una doctrina. Encuentra un patrón, un patrón que es algo que usted puede seguir el orden. Algo, Dios no nos dejó escrituras para que nosotros hagamos llaveritos. Nos dejó escrituras para encontrar patrones. Y cuando usted lee Hechos capítulo 2, versículo 42, dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso según su imagen mental, la cual yo creo que vamos rompiendo. Puede ser un versículo o puede usted emigrar a un patrón de comportamiento. Si bien es cierto, estamos hablando de una iglesia netamente judaica. Que hasta el capítulo 8 está llena de judíos. Sin lugar a dudas que el efecto que esa iglesia produjo en la sociedad fue fuerte. Entonces hay que averiguar, si es que podemos, desde los rudimentos, cuáles eran los patrones que este grupo de personas hacía y de cómo se comportaban para producir cierto efecto con ese evangelio que se le había seguramente hablado eficazmente, creo yo, en su momento. Gracias por estar presentes. Les invitamos a estar atentos a la continuación en la próxima entrega. Recuerden comentar y compartir nuestros contenidos.